hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo un ritual que se llama quitarse de encima a una creador bueno en la vida de todos hay momentos buenos momentos menos buenos y en los que sentimos que no podemos hacernos cargo de nuestras deudas en ese momento entonces tenemos algún acreedor alguna compañía que va detrás de nosotros o nosotras que nos acosa pues este trabajo este ritual que os voy a dar se trata de eso de quitarnos de encima a ese acreedor o acreedores hasta que podamos hacernos cargo de esas deudas tomar nota de los elementos necesarios vamos a necesitar una lima una lima de uñas de cartón un poco de pimienta negra un poco de pimienta roja siete agujas de coser un pedacito de papel donde habremos escrito el nombre del acreedor o acreedores tomar nota de las instrucciones en luna llena o luna menguante vamos a hacer una cruz profunda y de lados iguales en la lima teniendo cuidado de que no se corte en su totalidad vamos a colocar el papel en el centro de la cruz hasta donde se pueda vamos a sal vamos a salpicar de pimienta roja y negra coseremos la lima con las agujas y le vamos a pedir al universo que elimine la deuda y que nos proteja del acoso del individuo o corporación mencionada luego vamos a poner la lima en la repisa de la ventana hasta que la deuda esté cancelada bueno como veis es muy sencillo de hacer hay que hacerlo con fe con fuerza y visualizar que se solucione el problema si os ha gustado darme un dedito hacia arriba y compartirlo compartirlo pues con redes sociales compañeros compañeras de trabajo familiares amigos amigas etcétera seguro seguro que este ritual les va a venir muy bien a más de uno y os lo va a agradecer y bueno nada más deciros y recordaros que si no os habéis suscrito a mi canal es gratis es rápido es fácil y si activar la campanita recibiréis todo aquello que yo vaya publicando también deciros que os animo a perseguir vuestros sueños conseguir vuestras metas que nunca nunca tiréis la toalla y ya sabéis a sonreír 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 que la vida es bella yo os mando un fuerte abrazo y ya sabéis os espero aquí en mi siguiente ritual no me faltéis